Bueno, esto es parte de un proceso de un convenio que existe con el gobierno nacional por medio del cual la Municipalidad de la Costa adhiere a un programa nacional de compactación de vehículos que están o siniestrados o dados de baja porque han sido secuestrados por falta de documentación, por robo, por siniestro. En ese sentido, nosotros teníamos dos depósitos ya completos, por decirlo de alguna manera. Uno era en la delegación de Santa Teresita, que está acá en la calle 16 y 38, que bueno, el predio estaba prácticamente totalmente ocupado por más de 100 autos que estaban en esta situación, ya judicializados y liberados para poder compactar, dados de baja en los registros de automotor. Muchos de ellos incluso o de policía local, que fueron los primeros que se compraron oportunamente, y otros tantos de rezago de parque municipal. Bueno, todos ellos ya han sido compactados por esta empresa que el gobierno nacional asigna al municipio, y ese rezago se pesa por tonelada y hay un repago que se hace por hierro, digamos, de ese producto. Para nosotros, sinceramente, más allá de lo económico, lo más importante es que se pueda sanear este tipo de elementos que, bueno, ya no tienen uso, afean, contaminan el medio, y bueno, hoy queremos mostrar cómo ha quedado la delegación de Santa Teresita, con todo el equipo de camiones que tiene, máquinas viales que tiene y demás, que está pegado a la terminal de ómnibus de Santa Teresita, es media manzana, y bueno, realmente ha quedado un trabajo muy bien hecho, que bueno, en esto quiero reconocer a Eduardo Crea, que es el delegado de la localidad, que ha hecho un muy buen trabajo junto con todo su equipo. Pero también que la comunidad vea el equipo con que cuenta esta localidad. Y en este sentido también, en el día de hoy, el equipo de compactación se trasladó al previo de la calle 58 y Ruta, que es el otro lugar donde está la policía vial, que tenemos también una cantidad muy importante de motos que fueron secuestradas a lo largo de los años, para decirte un número supera las 1.500 unidades, y una cantidad también muy importante de vehículos cercana a los 300, que también van a correr la misma suerte de ser compactados para sacar del distrito todo ese rezago que, vuelvo a repetir, genera contaminación, acumulación de roedores, y la verdad que es una imagen que desde el punto de vista visual no queda para nada linda, porque para colmo este predio se encuentra sobre la ruta, sobre la colectora de Santa Teresita, y la verdad que cuando oportunamente se comenzó con esto hace muchos años no estaba la doble mano, y bueno, la verdad que no se tenía este concepto. Hoy en día la ruta balnearia con la doble mano tiene un sentido turístico para nosotros, con lo cual estamos previendo ya el traslado de este lugar de depósito a otra zona que no tenga visibilidad desde la ruta. Hoy estamos en la primera etapa, que es limpiar los predios donde se estaban secuestrando y depositando estos vehículos, eliminarlos, y la segunda etapa es adquirir una plancha, la municipalidad propia, para poder hacer justamente esta tarea, esta tarea de retirar de algunos talleres mecánicos, de la vía pública, de terrenos baldío, aquellos vehículos que los propietarios por distintas razones lo abandonan o no los tienen en el lugar que tienen que tener. O sea, los vehículos no pueden estar en la vía pública, no pueden estar desarmados en un terreno, porque bueno, afean y contaminan. Y en esta situación ya hemos hecho un relevamiento y hay aproximadamente más de 2.200 vehículos que están diseminados por las distintas locales. Con esto le estamos también advirtiendo a los propietarios de vehículos que están en esta situación que o los tienen que guardar o directamente informar a la delegación más cercana diciéndole que bueno, ya no le interesa tener ese vehículo y la municipalidad lo va a retirar y lo va a poner en este proceso de compactación. En este momento también, en el día de hoy, comienza otro programa que quizás no se vea tan complicado como este, pero no deja de ser importante. Nosotros mirando la ruta, porque sostenemos que nuestras localidades comienzan en la ruta, ¿no es cierto?, en la rotonda de cada una de nuestras rutas. Y en el paisaje que nosotros tenemos de nuestra ruta interbalnearia, también el cuidar la imagen es importante. Y en ese sentido, a lo largo de la ruta interbalnearia hay una forestación que se ha hecho oportunamente y hoy hay varios de esos árboles, de esas especies que están secos o quebrados y hemos hecho un relevamiento, hemos hablado con Auvasa, la empresa que tiene en cargo la concesión, y le hemos pedido la autorización para poder proceder al corte de aquellos árboles que están secos. Hay un total de 53 árboles que a lo largo de la ruta, desde Mar del Ajo hasta San Clemente, están secos. Y la verdad que la imagen que dan, si usted lo observa, un árbol seco al lado de otros árboles verdes, por decirlo de alguna manera, no da la mejor imagen. La idea es cortar desde la base estas especies en un programa que, bueno, comienza en la ruta, pero la idea es que sigamos adentro de cada localidad, porque, bueno, hay muchos árboles que se han secado y la idea es repoblar con nuevas especies, pero primero hay que sacar el árbol seco. Somos Radio Noticias.